Hola que tal a todos, hoy les traigo un nuevo video sobre sacando a DRAD en platino, vamos y dentro de una hora volver a grabar para sacarlo y utilizarlo en batallas, y lo que vamos a hacer es lo siguiente es ir a pelear, que mierda, Kobojo nos ha troleado otra vez, esta repitiendo los mismos mutantes, pero bueno, vamos, primero les voy a retar a los que me han ganado, aquí en pvp, parecen son dos mas me han retado al parecer, Arcangel va de los dragones, y bulldozer, la llamada de Christian, vamos, bueno al parecer parece que vamos a perder, al parecer, chau, lo maté, what the fuck, what the fuck, what the fuck, doobngoifffart, blanado, paten por echt cara el press 9, al parecer parecen que tenemos menado, fllsh danza, reflect jeddah, koopoifffart, brin внешajero personas que te Con crítico No lo tenía pensado Pero que se puede hacer Le hemos ganado Chicos Esto es importante siempre en una pelea Enviar los tickets Mierda Vamos por el segundo Que me ha arrestado Se llama José A lo mismo voy a sacar Ya que con eso yo gano Bueno aquí parece que ya perdi Sí Ya perdi Sácalo crítico Confío en ti Bien Ojalá que no me la mata Me lo hace mejor Me sigo Toma Debilitate Ya le gané Pensaba que iba a perder Pero no Una pelea más No Ya le gané No 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 iba a utilizar a casto pero como no lo encontré al mismo equipo Me parece que no han sacado a Bulldozer, vamos a matarle, a ver, primero vamos a ver las características, ajá, tenemos que matar a Bulldozer. Por favor, vale bastante, bien, tienes que matarlo Bulldozer, Chep, lo hemos matado, bien. Bien, debilítalo a ese. Quítico. Para por Bulldozer. Ponte le gané. Ponte le gané. hasta la batalla Este Hapbok es un troll, no es para nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!